Bueno, creo que en el primer tiempo tuvimos dos clases, el gol cambia los planteamientos y lo táctico. Tuvimos para verlo liquidado desde el primer tiempo, segundo tiempo lo mismo, después del gol de ellos que fue un robo, así tal cual como suena. Después tuvimos dos, tres debajo del arco y no la metimos. El funcionamiento de un equipo se ve cómo se llega a la portería del rival. O sea, no es que no tuvimos, tuvimos. Bueno, la molestia, por decirte, la molestia de un juego no pasa, por decirte, por esta situación. Eso es, puta, es increíble que cobren a un metro, pero lo mismo todo el estadio. Y que el cuate no suba la bandera y el árbitro te cobre un gol de esa magnitud. Te hace que el equipo decaiga en el ánimo, en el creer, en el otro día, lo de Cervantes, que tú decías, no sé, alguien dijo. Pero a mí no me gusta hablar del pasado, pero hoy es una realidad que perdimos por un coro, un robo. O sea, ¿cómo alguien, si está adelantado un tipo un metro, no lo va a ver? Es que no lo quiere ver. Y tiene un abanderado de frente que no se lo dice, pero sí le dice el cuate este que está a la derecha, no sé cómo se llama. Ese muchacho vino el abanderado directamente a perjudicarnos por algo con el cuerpo técnico.